¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en la segunda parte. Vamos a verificar nuestra cuenta. Aquí habíamos quedado en el video anterior, así que vamos a proceder ahora a verificar la cuenta. Hacemos clic en la parte del perfil. Nos pide que verifiquemos nuestro correo electrónico, así que hacemos clic en confirmar. Vamos a revisar nuestro correo electrónico. Aquí nos aparece. Lo abrimos. Confirmar correo. Excelente. Ahora vamos a proceder a llenar cada uno de estos campos. Muy bien. Bajamos y nos pide que nuestro estado no está verificado, así que vamos a completar el resto del formulario. Vamos a subir un archivo, el archivo de nuestra cédula en nuestra computadora, así que presionamos acá. Presionamos en subir. Muy bien. Nos indica que la verificación está en proceso. Observe en la parte inferior aparece el documento que hemos subido. Podemos revisar nuestro correo, si ha llegado más información. Ok. Aquí tenemos un nuevo correo. Muy bien. Nos dice, estimado Sebastián, hemos revisado los documentos que ha subido. Serán estudiados dentro de las próximas 48 horas. Será informado de los resultados por correo. Ok. Así que ya lo tenemos. Simplemente vamos a esperar para mientras podemos ir llenando más información. Establecer los niveles de seguridad, muy importante. Si queremos cambiar la contraseña lo puedes hacer aquí perfectamente. Pero vamos a activar el doble factor de seguridad. Vamos a elegir Google. Enviar instrucciones. Hemos traducido el mensaje y nos dice que sigamos el enlace para activar el doble factor de seguridad a través de Google. Así que hacemos clic a este enlace. Es recomendable guardar esta información, hacer una captura de pantalla e imprimirlo. Debes de instalar en tu teléfono el doble factor de Google. Así que voy a abrir mi teléfono. Y vamos a escanear ese código que tenemos en pantalla. Perfecto. Si todo está bien, vamos a escribir el código que nos acaba de generar. Y clic en confirmar. Excelente. Ya hemos establecido y activado el doble factor de seguridad. Aquí nos dice activo. Ahora lo que haremos es activar el doble factor para iniciar sesión. Y también para solicitudes de retiro de dinero. Muy bien. Esto es muy importante. Perfecto. Así que pondremos pausa al video y regresamos cuando estemos totalmente verificado nuestra cuenta. Regresamos. Bien. Excelente. Ya estamos de regreso. Vamos a confirmar nuestro correo. Notemos. Nos ha llegado la notificación que ha sido confirmada nuestra verificación. Vamos a abrirlo. Estimado Sebastián. Su documento de verificación de identidad ha sido aprobado. El estado de identidad de su perfil ahora está verificado. Excelente. Vamos a nuestra cuenta. Vamos a actualizar la página o refrescarla. Estado de perfil verificado. Verificado. Excelente. Muy bien. En el siguiente video estaremos viendo cómo poder fondear nuestra cuenta y poderlo tener en la cuenta real de PokeOption. Nos miraremos entonces hasta el siguiente video tutorial. Bendiciones.